¿Qué temperatura tiene que tener? Para ese camotillo, como tiene hueso y un pescado grueso, grande, 140 grados ingresa. 140 ingresa, se mantiene entre 130 y 135 para llegar al punto de cocción interno. Una vez que llegue al punto de cocción, se sube la temperatura para que llegue a 150 y de trojanse en la parte exterior. Tenemos que cocinarlo primero adentro, el hueso. Si no se nos cocina el hueso y se cocina por fuera, sale cruz, sale sobrecocinado por la parte exterior. Se pierde textura, se pierde sabor. Muy bien, por supuesto. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Patacón. Patacón. Palamares reventados. Palamares reventados van a salir. ¿Quién ha listo el emplatado? Estos camotillos, ¿qué nombre tienen? Es un camotillo frito. Camotillo frito. ¿Con qué tipo de guarnición lo sirven? Con patacones y una ensalada fría. ¿Qué sigue después de esto, Camotillo? ¿Qué tengo para acá? ¿Pueda permiso? ¿Pueda permiso? ¿Puedo? ¿Puedo? Tengo cebolla perla para traspasar. Mami, cebolla perla. Churo el arroz tiene, ¿no es cierto? Churo, churo. Churo el arroz. Sí, el arroz con churo. 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 ¿Y qué observa ahí? ¿Cómo lo hay? ¿La textura cómo va? El pescado se unito avisa cuando está listo de virar. Cuando está listo, dale la vuelta para que siga la cocción por el otro lado. Cuando ya se pone crocante por la parte de encima, ya quiere decir que ya estamos listos para virar. Tenemos efecto maya por la parte de abajo. Todo esto que está así sellado, bronceado, ya es un efecto maya que ya está dado. Tiene el adecuado. Caracol. ¡Ay, ay, ay! ¿Esa salcita es para los caracoles? Ajá. Para la administración de cebolla perla. Cebolla blanca, ¿qué le llaman, no? Acá la conocemos como cebolla perla. La cebolla blanca es la cebolla que es la sierra. Ajá. La rama larga. Se la conocemos como cebolla blanca. Ah. Es con una rama verde larga. Porque en el Perú le llamamos cebolla china. Ah, ya. Es una rama larga verde. ¿Esa es la misma? Blanca. Ah, la rama es blanca. La rama es blanca, sí. La de nosotros es verde. Por dentro. Es una posición interna de hueso. Eso se frájate. Este es una característica. Pino blanco. ¿El plato? ¿El plato? Perfecto. Es diferente en este termómetro. ¿El plato? Sí. Ya, para que más el otro. Gracias. 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 Gracias.